Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamarán sin olvidar que a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, él viene, mirá, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya, ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Eterno. Y sus voces cubrimos las con los ángeles y oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Jesús, Él viene, él viene, mirá, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya, ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Eterno. Y sus voces cubrimos las con los ángeles y oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, no el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús. Que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Jesús, Él viene, Él viene, Él viene, mirá, cercano Él está. Las berlinas puertas ya, ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Eterno. Y sus voces cubrimos las con los ángeles y oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. Y sus voces cubrimos las con los ángeles y oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Y sus voces cubrimos las con los ángeles y oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Y habitaremos con Jesús. ¡Gracias por ver el video!